hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal vamos a hacer una apertura de este casting de green light de la serie hot pursuit es este 1993 for crown victoria police interceptor y viene con lo que es dedicado a new york city police department y vean quién no ha visto alguna película o alguna serie en donde la ciudad en donde se lleva a cabo la historia es en new york y vean los carros de policía en color azul qué padre en la verdad que estamos muy padre y ahorita estoy tirándole bueno estoy estoy tratando de recabar todos los que me encuentre de new york police department los voy a tratar de comprar la verdad son históricos estos casting en la parte trasera este es un casting 2019 ya un poquito viejito salió en el 2020 y pero me lo acabo yo de encontrar y bueno vamos a liberarlo rápidamente recuerden que ya hemos liberado bastantes de estos for crown victoria pero son de diferentes años en algún otro vídeo volver vamos a tratar de compararlos porque cambian en algunos casos un poco el casting entonces me gustaría hacer un vídeo después pero es que ahorita tengo bastantes casting crown victoria por abrir y bueno entonces es por eso que me estoy esperando vamos a cambiar la cámara en un instante regresamos y bueno ya estamos aquí vamos a hacer vamos a sacar el casting aquí lo tenemos vean este 1993 for crown victoria police interceptor ya vieron la torreta está padrísima no y bueno aquí está el casting ya lo tengo en manos vamos a ponerlo aquí vamos a hacer un acercamiento de la cámara y vean qué hermoso qué hermoso vean como muy bien corre muy bien sin ningún problema vean está muy padre vean viene en un color azul cielo muy muy bonito la base es en metal las llantas son de caucho los rines vienen los tapones vienen cromados y viene con una línea en color negro en esta parte vean todo alrededor del casting en color negro muy muy bonito viene con los cristales completamente transparentes podemos ver que los interiores son en color negro podemos ver ahí los interiores los asientos el volante muy muy padre viene con los dos espejos laterales unos espejos muy muy pequeñitos pero vean se alcanza a ver y también están pintados para darle realismo de que son realmente pues los espejos muy muy padre vean el logotipo new york police new york police department en el logotipo estamos muy padre vean la parte trasera en la tampografía muy bonito vean todo lo que es el relieve de las puertas vamos a hacer un poquito un poquito más acercamiento y ésta mira las maní las manijas para abrir las puertas vienen en color negro o cromados están cromados con un color negro muy muy padre vean todo lo que son el corte está padrísimo de la torreta vean la torreta está muy muy bonito vamos a girar el casting y en la parte de enfrente vean podemos ver ahí los grandes faros las luces de emergencia me parece que son inserciones parece que son inserciones están pintadas pero son como inserciones no se alcanza a ver muy bien ahí viene el logotipo por de igual forma en la parrilla el avión el logotipo forma en ese gran 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 cofre viene con los dos limpiadores está padrísimo vean los rines son tapones cromados como decía a un inicio está padrísimo este casting de policía vean la parte trasera todas esas grandes calaveras viene marcado police me imagino que es crown victoria de este lado y de este lado viene el logotipo force vean esas grandes calaveras las luces de reversa el porta placas está padrísimo ustedes que piensan está padrísimo señores está muy muy bonito es uno de los casting de los casting grandes que tiene green light precio casting pues la verdad que me gusta mucho la verdad que sí me gusta mucho porque el casting es muy grande y eso me gusta me agrada mucho cuando pago un poquito más si el casting es más grande que bueno para mí bueno pues aquí se los dejo señores si les gustó el vídeo regálenme un like y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye no Gracias por ver el video.